Buenas tardes ya casi, bienvenidos a todos, gracias por venir, en principio pues dar la bienvenida o la re bienvenida a Richard, que nos va a ayudar yo creo bastante en el equipo, nos ha faltado jugador de esos características según los cuerpos técnicos, bueno y el club ha hecho un gran esfuerzo por conseguir a Richard, también hay que agradecerle a él el esfuerzo que ha hecho, también ha hecho un esfuerzo por venir con nosotros, él ya conoce la ciudad, conoce el ambiente, conoce el club y yo creo que entre los dos podemos llegar a un perfecto entendimiento para que el club y el equipo concretamente pues pueda tener un pequeño crecimiento o apuntalarlo un poquito más. Nada, a Richard darle la bienvenida de nuevo a la ciudad que ya conoce, recordemos que su hija es cacereña, entonces él tiene un gran recuerdo de la ciudad y desearle pues como él ya conoce el club pues que va a estar, como siempre, pues a tu disposición, todo lo que haga falta y que estemos los dos súper a gusto para que el rendimiento sea lo máximo posible. En cuanto luego al tema que tenemos después del partido, pospartido, el primer gastrovasque que vamos a hacer, queremos, como sabéis, el club siempre está dispuesto a colaborar en la ciudad con todo lo que en ella pase, porque queremos que el curso de la ciudad, bueno pues queremos apoyar la capital gastronómica de Cáceres y para ello vamos a hacer una especie de cenas con los aficionados, con el equipo, con todo el mundo que quiera unir Cáceres y baloncesto y entonces bueno pues hay para aquí unos carteles que veréis que con una pequeña aportación después del partido vendremos a cenar con una comida muy relacionada con el mundo del baloncesto para que los socios estén en compañía con los jugadores, puedan hablar con ellos, se harán algunos sorteos de prendas deportivas del club y de algunas que trae nuestro padrino oficial de cantera que es Francis Sánchez que vendrá también, recordaréis los tiempos y nada, que estáis todos invitados y espero que la afición responda sobre todo al gran esfuerzo que está haciendo la directiva en que el equipo pues esté como estamos dando los primeros puestos y luchando incluso ya casi a tumba abierta por el primer puesto que sería una cosa estupenda. Con esto no quiero decir que el primer objetivo es que se ha quedado el primero, entendemos, nosotros vamos a luchar por estar lo más arriba posible y como lo tenemos a mano, bueno pues intentaremos conseguirlo. Nada más, ya os paso con Nieto y con Prissel para que hableis con ellos de cuestiones técnicas. Llegar de nuevo a un sitio que ya conoces, que no te extraño nada, ¿cómo te han encontrado el equipo? Bueno, ha sido, como ha dicho el Prissel y Jordi antes, ha sido como volver, no nota nada distinto. Lo único que, bueno, los jugadores han cambiado, pero a muchos desconozco de años anteriores, con algunos he coincidido. Y bueno, con Nieto también he estado como entrenador, entonces ha sido muy fácil todo, ¿no? Ha sido, va a ser muy fácil la adaptación al nuevo equipo. ¿Por qué ha sido tan complicado volver? Bueno, por temas que tenía yo ahí en Guinea que no me dejaban el viajar cuando el club me necesitó en el momento. Entonces, bueno, lo intento agilizar lo máximo y gracias a la paciencia del club y a, en este caso, a Nieto también como entrenador, pues se ha podido dar. Bueno, el Banfesto, o sea, para quien le gusta el Banfesto siempre es lo primero, ¿no? Solo que hay veces que lo tienes de una manera u otra, ¿no? Sí que es verdad que este tiempo que está afuera, pues, está haciendo otras cosas, pero no he dejado de jugar, o sea, no he dejado de jugar, no he dejado de entrenar. Entonces, el Banfesto ya sea ahora o dentro de 30 años será siendo la prioridad para mí. ¿Y cómo llegas? ¿Llegas para jugar? ¿Te mandas ritmo? ¿Cómo está? Bueno, llego, estoy bien. O sea, me falta un poco de ritmo de competición porque sí que es verdad que desde diciembre que acabamos la... No, sí, diciembre que acabamos la Copa África, no me he vuelto a competir, pero sí, está entrenando y, bueno, estoy bien. Estoy para ayudar al equipo. ¿Vuelves a Guinea? ¿No tenías tampoco ninguna oferta de Europa? Sí, tenía más ofertas, pero ya te digo que durante ese tiempo tenía alguna oferta, pero realmente no he prestado atención porque están otras cosas. Y cuando llegó el de Cáceres, daba también la casualidad que, o sea, juntaron todo, que lo que estaba haciendo ya lo tenía bastante encaminado. Cáceres es un lugar que conozco, que estuve bien, estoy a gusto, se me trató muy bien aquí. Mi hija es cacereña. O sea, todo se juntó, entonces el equipo estaba luchando por objetivos bonitos, ¿no? Que ascender siempre es bonito. Y, bueno, no creo que use otra oferta mejora a mí. ¿Y de dos no te ves? ¿Van a jugar muchos números? ¿Te ves ahí? Sí, sí. Ya te digo que yo vengo a ayudar al equipo y sea de dos, de uno, de tres, donde me ponga el entrenador, yo estoy ahí para ayudar al equipo. ¿Y de dos no te ves? ¿Qué te parece? Bien, muy bien. Conoce a los compañeros nuevos y me parece un buen grupo. Y ya deseando que empiece el día de mañana para empezar a ayudar al equipo en la cansa y conseguir el objetivo que todos queremos, que es ascender como primeros. ¿Cuál es el objetivo también? Ascender como primeros. Bueno, yo sabía que Richard iba a venir a buen nivel. Evidentemente, le va a faltar unos días para coger ritmos de competición y de adaptarse al ritmo que llevamos con el grupo. Pero nada que él no puede hacer con facilidad. Y eso fue un poco el porqué de traer a Richard. Primero, por ser él, por mi conocimiento personal que tenía como jugador y a nivel personal. Que mucha gente del grupo ya lo conocía, sabía cómo jugaba, incluso había una relación de amistad. Y eso me hizo pensar que, unido a sus características técnico-tácticas, era el jugador ideal. No me ha importado esperar un poco más de la cuenta por ser él. Entonces, creo que su adaptación a la ciudad es ya porque la conoce, ha vivido aquí, al club exactamente igual y al resto de los compañeros, pues ya te digo. No va a tener ningún tipo de problema porque todo se lo vamos a intentar poner muy fácil porque sabemos que todo el mundo que venga a ayudar y a sumar es bienvenido. ¿No te planteaste otra opción, no? Bueno, el mercado lo sondeamos y vimos todas las posibilidades. Pero él se ajustaba, por lo que he dicho, al jugador que queríamos. Y más cuando habíamos atravesado una etapa en la que Guillermo había pasado un momento malo con su enfermedad y que José tuvo el problema con el dedo. Vimos durante un par de semanas que sufrimos en exceso en ese puesto. Y optamos por Richard porque puede jugar al 1, puede jugar al 2, puede defender a un 3 en esta liga. Pero no me gustaría que hubiera una discusión entre si se puede jugar de escolta o puede jugar de base. Me parece que se puede jugar de escolta, pero se pueden jugar con dos bases. Entonces, es lo que seguro que Richard nos ha ayudado. Puede jugar ya, ¿verdad? Sí, sí. Yo creo que es compatible con cualquiera de los jugadores. Él puede jugar solo de base, puede jugar con José Marco, puede jugar con Guillermo Corrales. No tengo ningún problema en ese sentido. Así es. Yo creo que había sido muy divertido.